Momento de decidir, digamos, a algunos se ha tornado una buena costumbre, esperarlo a Juansella para saber, che, ¿qué hago el fin de semana? ¿Qué hay para hacer en Villa María y en la región? Lo vamos a saludar. Juan, bienvenido. Buenas noches. Héctor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Lo suyo? Bárbaro. Primero le iba a pedir a Matías Massino que me pase él una suerte de selección de remeras porque tiene mejor remeras que yo. Sobre música encima. Ah, sí. Almendra en obra tenía recién. La verdad que le voy a pedir más consejos a él. Algo me dice que se quiere quedar con una parte de tu columna e ir por el lado de la música. Tranquilamente. Bueno, sabe mucho de música, así que tranquilamente puede estar aquí hablando de espectáculos. Antes de pasar a comentar sobre la agenda de este fin de semana, vamos a adelantarnos a la semana siguiente porque de jueves 15 al domingo 18 se va a realizar la segunda edición del Villa María Erótica, un programa que va a tener muestras, talleres, intervenciones y charlas sobre la sexualidad reflexionada desde diferentes ámbitos y a través de profesionales, de gente experimentada en el tema. Por eso esta mañana se ha lanzado este programa a través de Cultura del Municipio, a cargo de Gabriela Redondo, que nos adelantaba diferentes actividades, entre ellas la visita nuevamente del filósofo Darío Stenreiber como uno de los principales protagonistas de este programa llamado Villa María Erótica. Mirá, después comentamos. A partir del 15 de marzo y hasta el 18 damos inicio a la segunda edición del Villa María Erótica. Tiene la particularidad de haber pensado en una grilla generando a través de convocatorias la participación de muchos artistas y académicos que trabajan sobre el tema. Para nosotros es un desafío y un orgullo formar parte de un equipo que pone en tensión la palabra y el concepto de erotismo como condición humana, ¿no? Para poder generar espacios que nos permitan pensar y pensarnos como sujetos en la comunidad. La segunda edición se viene con muchas más novedades de lo que fue la primera y, bueno, estamos muy felices de la gente que se ha sumado a trabajar en esta temática. Todo se concentra en el Centro Cultural Leonardo Fabio, excepto una función de una obra performántica de danza-teatro que va a ser acá en la usina. El resto, todo dentro del Centro Cultural Leonardo Fabio y la entrada es libre y gratuita. También, exceptuando algunas funciones que van a ser pensadas o están pensadas para mayores de 18 años. Marcela, con respecto a lo más destacado que nos podés contar en cada uno de los días. Bueno, el día jueves 15 de marzo a las 13 horas arranca Darío Strenraibel con la conferencia de apertura hablando sobre amor y sexualidad en relación al erotismo. Luego, ese mismo día, como a la noche, va a estar la muestra de placeres breves, que fue una muestra, una convocatoria abierta a presentar videominutos y cortometrajes. Va a estar la muestra de la noche. El día viernes vamos a contar con la presencia de Silvina Peirano para trabajar el tema del erotismo y la sexualidad en relación a la diversidad funcional y la discapacidad, con un taller y con una charla abierta también. La charla va a contar con la interpretación de lenguas en señas argentinas. Y a la noche, una obra de teatro de la compañía Macho, la obra de teatro Sucio. El día sábado vamos a contar con la presencia de María Riot, que es una activista y una actriz porno feminista, que junto con Julieta Aiello van a trabajar el tema de la industria porno desde una mirada feminista. Y al alzado de la noche, una obra teatral a cargo de Teatulia Frovisíaca, donde va a plantear y bordear el tema desde lo teatral. El día domingo, el cierre va a estar a cargo de Arem, una banda acá de Villa María. Y a lo largo de los cuatro días también va a haber diferentes muestras. Una muestra que también se hizo con convocatoria abierta, que realizó el Museo Fernando Figlioli, que tiene que ver con la convocatoria a enviar fotografías que refieran a lo erótico, fotografías o textos que refieran a lo erótico, pero que no implican el cuerpo. Entonces, esa muestra va a ser una de las tantas que va a haber en el Leonardo Fabio. Otra de las muestras va a ser de un grupo de Neuquén, que realiza una muestra sobre diversidad funcional y discapacidad, que se llama Mapas de Placer, además de otros artistas que también van a exponer fotografías, dibujos y pinturas. Y una muestra de instalación, que va a realizar un diseñador también de Villa María, con papel film y fotos que se denomina otra piel.